Hola, me llamo Alexandra Piontkowska, soy embajadora de Polonia en Chile. Yo quería decir que ustedes no tengan miedo ir a Polonia a intercambio. Polonia es un país muy seguro, muy tranquilo y también muy interesante. Me parece que todo intercambio va a servir para ustedes, que ustedes tengan la vida más interesante y también que ustedes conozcan otra cultura, otro país, otras costumbres. Me parece eso muy, muy interesante. Por eso no me imagino otra cosa que ustedes van a Polonia. ¡Gracias!